¿Será verdad que si amamos a alguien estamos cometiendo un pecado? ¿Será verdad que amar es un sacrilegio? ¿Ustedes qué opinan? Pues esa era la percepción de Humberto Rodríguez Silva, un cubano, músico y abogado, quien fue juez en La Habana, quien había nacido en 1908 y murió en 1952. Él compuso una canción que se llamó Pecado y expresa esto que yo les acabo de decir. Esta canción la grabó Julito Rodríguez con su trío en 1962-1963 y después también la grabó Tito Rodríguez, esa gran voz. Pues aquí en Manizales había unos músicos, dos estudiantes de la Universidad de Caldas de Medicina Veterinaria y Agronomía, seis músicos, quienes se agruparon en una orquesta a quienes denominaron la Sonora Universitaria, cuyo director simpáticamente se llamaba Álvaro Uribe. Pues el cantante de la Sonora Universitaria se llamaba Carlos Tobón Correa y él había escuchado Pecador varias veces, la memorizó y le propuso a sus compañeros llevarla a un concurso convocado por Colcana en Bogotá, donde la Sonora Universitaria quedó de finalista. Los grupos finalistas grabaron un LP que se llamó Colcanerías y allí quedó Pecador. Desafortunadamente la Sonora Universitaria, después de haberse convertido en una de las orquestas más famosas del país, sobre todo porque todos eran jóvenes, cada uno al terminar su carrera volvieron a sus ciudades de origen y se desintegró. Pero nos quedó este bello bolero, Pecador. No lo va a interpretar un caldense nacido en Pácora, Fernando González, compositor, estudió en Manizales, en Bogotá, vivió en Estados Unidos, hoy, en el 2022, está en Canadá. Él compuso un porro a su pueblo que se llamó Pácora Mía, que es prácticamente el himno de Pácora, especialmente en la semana de las fiestas del agua. Recibamos a este simpático y querido amigo, a Fernando González, con un ron viejo de caldas. Un ron que ha hecho historia durante más de 80 años. Me dicen tantas cosas de tu amor, me dicen que abandoné tu querer, que debo de alejarme de tu lado, y olvidar las promesas que juré. Si amar es un pecado, quiero ser el pecado. Si amar es sacrilegio, sacrilegio soy, guarda tus besos para mí solamente. Quiereme siempre, como hasta hoy me has querido. Estar siempre a tu lado, es toda mi ansiedad, y olvidar la pasión de tu boca amorosa, que dulce es el pecado que nace del amor. Si amar es un pecado, quiero ser el pecado. Si amar es sacrilegio, sacrilegio soy, guarda tus besos para mí solamente. Quiereme siempre, como hasta hoy me has querido. Si todo mi cariño, ha de hacerte feliz. Estar siempre a tu lado, es toda mi ansiedad, y olvidar la pasión de tu boca amorosa. Que dulce es el pecado que nace, que nace del amor.